Ya sabía yo que estaba un poco… ¡Ahora, coño! Qué video clip, eh. Qué guapo, eh. ¡Ponidme otra vez! ¡Antes de morirme volver a darse! ¡Antes de morirme! Este es el primer hit de los 100, eh. Tremendo. Un segundo. Venga, ahora están las alertas cortas de sonido. A ver, un segundito. Ahora… ¡Tal, tal, tal! Al 8% de los 100. ¡Safe Shettings! Vale, ahora sí. Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un segundito para Javier, que sale de Inglaterra. Javi. ja, 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 ja. Muchas gracias por tiento a Marcos. Hola, Ibai. ¡Me encanta Marbella, vais! Muchas gracias. Encima que soy de Málaga, saludos. Es mi streamer favorito. Muchísimas gracias, Marcos. Para que sea de Marbella, tengo que ser una puntuada el que hagamos de Marbella, ¿no? Es como si él hacen un servidor en tu canal. Muchas gracias. A la que te cuento, Chu. ¡Uf! Es una cosa de canegro. Quintetorra. ¡Ey, Ibai! Soy de Bilbao. Le puedes mandar un saludo a un amigo de Baracaldo. Se llama Kepajamecho. Un saludo para Kepajamecho. Desde aquí, desde Bilbao, para un hermano bilbaíno. Ibai, soy Luis, el chico del tatuaje. Hoy, justamente, vas a jugar con Auron y él ya lo llevo tatuado. Díselo. ¿Eres Luis, el chico del tatuaje? ¿Pero cómo eres Luis, chico? ¿Te has tatuado, Auron? ¿Y ahora te vas a tatuar a mí? ¿O te has tatuado a Auron? Ya se lo digo, ya se lo digo. Oye, muchas gracias a El Caibo, Ibai, te quiero bebé. Hola, amigo, me dice… Yanky, Luis, no brima. El nombre es que tenéis. Un saludo para ti, crack. Balvetime, gracias por el sañito. Qué hora más rara. ¡Uf! ¡Cómo tiene que ver la tarde, me siento un viejo mechando lo mismo! Hola, Ibai, soy el chico de la operación de Lebrac. Ya envié los documentos a tu correo. Espero que me puedas ayudar. Grande, Ibai, hago todo lo posible para verte siempre. Saludos por Wilra. Espero que te recuperes pronto. Muchas gracias por sus travesecitos, crack. Y que se pase todo lo posible. Sobre todo, estar ready para verano. Me parece que en verano vamos a poder… Disfrutar un poquito más. Hoy ha salido de noticias, no se lo habéis visto. Bueno, en España es otro. Al parecer, el día… ¿Alguien se acuerda, gente? El día 19 de mayo, el día 20… Al parecer, ¿qué tal el estado de alarma ese día si no empeora la situación? Por favor… El día 9 de mayo, si no empeoró la situación, se acaba el estado de alarma. ¿Vale? Así que vamos a ver si, con suerte, poco a poco se puede ir a mejor. Si no empeora, si empeora, pues a tomarme fútbol, ¿vale? Lleva cuatro meses, Ibai. Saludos y que tengas un buen día. Muchas gracias. Espero más streams de música. Si de música te refieres a la discoteca, lo sabrá. Hay que tener cuidado con el copyright. ¿Sabes que Twitch se puso muy serio con este tema? Muchas gracias a Danix, mi pana, brother. Muchas gracias para ti, crack. Rodri, dos… Tres, dos, cuatro. Seis meses, Ibai, mucho hype con Marbella Vice. Hay mucho hype con Marbella Vice. De hecho… Y bueno, luego hay que tener una cosa que ha pasado. Hola, Ibai, voy a saludar a mi mujer, Patricia, que está celosa. Patricia, por favor. Eh… Relación abierta. No te preocupes. Relación abierta. Vamos a seguir. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Muchas gracias a David. Claro, está bien. Amigo. Ni algo. Hablaste de unas finales y alabanse juntos. Pues, oye, la gente, mía, tío, 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 tío… La división. Se haces de ir a Guaxi. Por la baja, pico… Picos 4. El… Picos 4.